Si te pido un poco dárselo, yo sé que estás pensando, no tienes tiempo gobernándonos, políticos atrasándonos, con una bistrujilla tu corazón hace bam, bam. A nuestro querido hermano que lleva por Aperchito Trujillo y ha venido hoy amaneciendo, no van a existir aquí en Carabalco, no van a existir, bienvenido a esta gran comunidad. ¡Bienvenido a esta gran comunidad! Me da mucha pena lo que está pasando en la República Dominicana, es algo que nosotros percibimos y yo creo que todos los dominicanos estamos sintiendo lo que es una continuidad, simple y sencillamente de una involución en la República Dominicana. ¡Llegó Rambuí! ¡Soy Rambuí! ¡Llegó Rambuí! Que que están azustados, están azustados. 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 ¿No necesita en este país un hombre así como Raffi y Ukeli? Tienen verdadero cambio, no hay otro cambio, todo es lo mismo. ¡Raffi, querido! ¡El pueblo está contigo! El pueblo con mis atroces a quedar. Estamos apoyando a la valladera Manejame tu amor Eso que nos están tirando es porque están a su lado Eso que nos están tirando es porque están a su lado Cara nueva, no podemos ser tamazoquistas Porque saben que el pueblo con nosotros se ha quedado ¡Roma! 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 ¡Roma!